La participación de la mujer dentro de los distintos roles de la aviación no tripulada cada día tiene más fuerza. Este mes de marzo se realizó en Bogotá el primer encuentro de experiencias denominado Woman Drone Nerds, que contó con la participación de Lisette Medina por parte de la Aeronáutica Civil. La Aeronáutica Civil, dentro de sus labores de aviación no tripulada, participó en el evento Woman Drone Nerds, donde se presentó la estrategia institucional en las cuales se compartió a la industria del sector de aviación no tripulada, sistemas regulatorios, operacionales y todo lo relevante para el desarrollo de la vigencia de 2023. Y estamos con el proyecto UTM, es decir, crear el sistema que nos permita gestionar la administración del espacio aéreo. El encuentro integro Empresas Academia y a la Autoridad Aeronáutica para compartir sus logros y visibilizar los retos que trae esta industria y mostrar el papel protagónico de la mujer en el desarrollo de la aviación no tripulada. Definitivamente una tendencia es el dron delivery. Segunda tendencia es la capacidad de volar más allá de la capacidad de ver del ser humano el equipo. Preguntas dos, le digo con estas dos, virtualmente se abre un panorama comercial que se integra a cómo se ha desarrollado la aviación en estos 120 años que se cumplen este año. Para conocer de primera mano los temas de este evento, puedes escanear el código QR que aparece en la pantalla y ver la intervención de los bandistas del conversatorio en torno al rol de la mujer en aviación no tripulada de Colombia.